Están trabajando mucho, mucho desde el municipio porque hay muchas y muy buenas propuestas. Estamos con Irina Taraborelli, Luján Brito, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo muy bien. Se junta todo. Se junta todo. La agenda del verano quedó así, apretada. Apretadita. Apretada, sí. Bien. Pero hablemos ahora de lo que va a pasar el domingo en el Procrear. Bien. El domingo en el barrio Procrear empieza las primeras ediciones de unos ciclos que ya venimos sosteniendo a lo largo del tiempo. En primer lugar va a empezar a las 18 horas, Plaza Circo, que es esta propuesta que se trabaja desde la subsecretaria con los chicos de la Escuela de Circo a Tempo. Y después el trabajo que se hace junto con Desarrollo Social de ya hace varios años es esta nueva edición de Aguante la Cumbia. Bien. Luján, directora de Integración Comunitaria. Y Aguante la Cumbia, este ciclo que tiene ya ¿cuántos años? Este es el octavo año. Octavo. Este es el octavo año. La verdad que es una actividad que ha ido creciendo con el tiempo. Empezamos con algo muy chiquitito en los barrios y ha ido alcanzando mucho volumen. Bien. Intentamos llegar a todos los lugares posibles. Así que este año decidimos cambiar de espacio y vamos a Procrear. Porque ahí, bueno, agarramos la zona de Maggiore, San Juan, Movediza, Villa Italia Norte. Es como que alcanzamos mayor cantidad de barrios que nos piden. Ojalá el verano fuera un poco más largo y nos permitiera el tiempo. Es una actividad que sí o sí tiene que ser al aire libre. Así que, bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver cómo nos va en Procrear. Porque comentemos cómo es la temática. Van bailando y van quedando finalistas. Tenemos dos rubros. Canto solista y parejas de baile. Bien. De cada presentación, en cada espacio, van quedando los finalistas que se disputan, digamos, el gran premio en el anfiteatro, que es el cierre 3 de febrero, con premios en efectivo. No obstante eso, digamos, durante todo el ciclo, en los distintos barrios que nos vamos presentando, aquellos que solamente se inscriban para participar, para bailar y demás, ya participan de un sorteo de dinero en efectivo de mil pesos. Y, bueno, después los finalistas ganan, digamos, la gran final, el primer premio de baile es de 12 mil pesos. Ah, 12 mil. Vamos, Claudio, 12 mil. Sí, pero no pasamos la primera. No, pero ponele onda. Vos capaz que sí. Ponele onda. Ponele onda. Yo sí, en baile. Bueno, en baile, por ahí. En baile, bien, bien. 12 mil. Bueno, pero lo importante es divertirse, digamos. Sí. El objetivo del programa es, justamente, que puedan compartir en familia, llevar la silla, llevar el mate, pasar un buen momento. Por eso la idea es que estén desde temprano este domingo. Y hay cantantes también. Sí, vamos a tener una presentación en vivo de un nuevo grupo musical que se llama Chiapas. Ajá. Ay, sí, toca muy lindo. Que vamos a estar conociéndolos. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Pasar la tarde, pasar la tarde cerca de la casa, poder llevar las cosas y disfrutar, ¿no? ¿Vos tenés el cronograma ahí de las fechas? Sí, así es. Arrancamos este primer domingo en el Procrear. Después seguimos por Moderiza en el Playón Polideportivo. Después en el Playón Polideportivo del Barrio Palermo, Villa Italia. Y ya después la gran final, el primer fin de semana de febrero en el anfiteatro. Que se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Qué lindo. Qué lindo. Y lo del circo va rotando por distintos lugares también. Lo de Plaza Circo, exactamente, va rotando por varios lugares. Lo que comparte junto con Aguante la Cumbia es, primero, que están planteados los domingos de todo el mes de enero. Pero en las dos primeras ediciones, tanto este domingo 6 en el Barrio Procrear como el próximo en la Movediza, van a compartir el lugar. Entonces, la familia ya puede ir a partir de las 6 de la tarde, como decíamos, con la reposera, con la lona, con el mate, con los sanguchitos, con todo. Y quedarse también para el Aguante la Cumbia, que empieza a las 20 horas. Muy bien. Y ya todo dispuesto desde muy temprano. Bueno, yo salí a caminar, estaban armando todo para esta edición corrida del Tandilbrilla. Sí, exactamente. Estamos ahí trabajando un grupo bastante grande del municipio y junto con varios artistas locales de la ciudad. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque a partir, que vaya temprano. ¿Empieza puntual? Empieza puntual. Empieza puntual porque el evento está todo cronometrado. Ah, bien. Sí, entonces tiene que empezar puntual. Bueno, yo soy puntual. A mí me gusta que arranque todo puntual. Si no me aburro y me voy. A las 8 y media va a empezar, sí. La previa se va a hacer ahí en el playón del dique, ahí donde está el estacionamiento. Cerquita del lago ya está el escenario, ya está Stani con todo armado, van a estar las pantallas también. Bien, a las 8 y media empieza eso y a las 9 el centro se traslada a la parte del murallón, donde va a estar el espectáculo de luces y el gran cierre con Darío Volonté. Ah, va a ser fabuloso. Es importante, claro, digamos que vayan temprano para que se puedan ubicar, tengan una buena visualización. La verdad que es una apuesta muy, muy novedosa la que hace el municipio con este juego, con estas puestas de luces e innovación. Así que que vayan temprano, así pueden ubicarse tranquilos, no muy cerca del agua. Hay una serie de advertencias justamente para no tener ningún tipo de riesgo. Muy bien. Pasarla bien y encontrar buena ubicación. Así es. Exactamente. Bien. Y nosotros vamos ya. Sí, vamos ahí ya preparando, llevamos la sillita. Ya vamos desde ahora. Y nos vamos quedando ahí cerquita buscando un lugarcito. Aprovechamos. Chicas, bueno, días de mucho trabajo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por haberse molestado hasta acá. Irina Taraborelli, Luján Berito, charlando con nosotros, directora de Cultura y directora de Integración Comunitaria, respectivamente.